Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo. Y vaya conmigo. Pasa su mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. El calor, ven, tómalo y vaya conmigo. Y vaya conmigo. Música. 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 Música.